Fue la fatalidad Esas horas de amor y de alegría Hoy marchamos los dos Cansados de sufrir por el camino Donde solo quedó la huella de un amor Así es la vida Enfermos de pasión los dos estamos Sufriendo la crueldad del egoísmo Somos dos almas que nos necesitamos Huérfanos sin amor Cansados de esperar En el mutismo Naciste para mí Yo nací para ti Ya estaba escrito Por eso nuestro amor A pesar de sufrir No ha fenecido No te hagas esperar Y vuelve pronto a mí Te necesito Volvamos a empezar Para vivir felices Siempre unidos Enfermos de pasión Los dos estamos Sufriendo la crueldad del egoísmo Somos dos almas que nos necesitamos Huérfanos sin amor Cansados de esperar En el mutismo Obtenido la crueldad del egoísmo Apó El mutismo Espinalla la crueldad del egoísmo Pero abandono